¡Hello, queridos niños! El día de hoy aprenderemos los números del 35 al 40. Así que presta mucha atención a lo que viene a continuación, queridos niños. ¿Cuál es el que viene ahora? A ver, este número es el... ¡Sí! ¡Es el número 35! ¡35! ¿Y el siguiente, cuál será? ¿Y este, qué número es? ¡Bien! ¡Este número es el 36! ¡36! ¿Adivinarás el próximo? ¿Cuál es este? ¡Toma! ¡Es el número 37! ¡37! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Qué número tenemos aquí! ¡Qué bien! ¡Es el número 38! ¡38! A ver, ¿qué tal se te da el siguiente? ¿Sabes cuál es este? ¡Claro! ¡Es el número 39! ¡39! ¡Y el siguiente, ¿sabrás cuál es? ¿Cuál es este número? ¡Muy bien! ¡Es el número 40! ¡40! ¡Lo has hecho genial! ¡30! ¡31! ¡31! ¡32! ¡33! ¡34! ¡35! ¡36! ¡37! ¡37! ¡38! ¡39! ¡40! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Qué bien, queridos niños! ¡Lo hicimos súper bien! ¡Muchas gracias por tu atención! ¡Se despide de ti con muchos besos y cariños! ¡Tu Miss Sarita! ¡Bye, bye! ¡Hasta la próxima!